El vuelo está programado pa' las doce En diez horas aterrizo en tu país Ese mismo hotel antiguo de aquella noche Tengo fe de nuevamente verte ahí Sabes que por ti le invento cuatrocientos días al calendario Mañana a las dos y media nos estamos devorando Amor, esas cuatro letras marcan tu destino Apartados, sin embargo, tan unidos Esto es tan especial, maldigo la distancia Yo prefiero estar contigo Y esa malla, ese poder cae en tus manos Muy absurdo el que estemos separados Pero la vida es así Ya te negaron la visa y me tiene atormentado Si alguna vez vas a contar nuestra historia Deja claro que te amé No hay pasaporte ni una ley que se oponga No hay gobierno que nos pueda vencer Amar es poder Maldita tiranía y sus condiciones La causa de que estés lejos de mí En La Habana donde nos dimos amores Alejados, destinados a sufrir Sabes que por ti le invento cuatrocientos días al calendario Mañana a las dos y media nos estamos devorando Amor Y esas cuatro letras marcan tu destino Apartados, sin embargo, tan unidos Esto es tan especial Maldigo la distancia Yo prefiero estar contigo Esa malla, ese poder cae en tus manos Muy absurdo el que estemos separados Pero la vida es así Ya te negaron la visa y me tiene atormentado En unas horas te veo a solas Como aceleramos el tiempo Que las olas se han testigo Que ya eres ciudadana de mi cuerpo